El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y el Paseo Cayalá fueron la vitrina para que la Orquesta de Percusiones Garífuna de Livingston y Sabal mostrara el ritmo y la danza que caracteriza a la cultura garífuna, que fueron declaradas Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO en 2001. Estas presentaciones que se realizaron durante la mañana y tarde de este martes fueron promovidas por el Instituto Guatemalteco de Turismo, aprovechando que hoy se celebra el carnaval. Esta región caribeña guatemalteca cuenta con las playas con arena blanca, así como los vestigios de la civilización maya, que resguarda el Parque Arqueológico Quiriguá. Desde 1981 es parte del Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad. Durante el recorrido, estos artistas acompañados de la banda del Colegio El Rosario y el Instituto Privado Rodolfo Caleotti Torres mostraron sus habilidades. Para deserte informo, Noé Pérez. Borreos 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 oro